En Cañete, conductores iniciaron una campaña nacional para prevenir atropellos a animalitos que recorren calles y pistas. Vamos a ver usted cómo puede sumarse. Al ir al volante también hay que pensar en estos pequeños de mirada tierra, que esperan sin poder hablar para cruzar al otro lado de la calle y que muchas veces son atropellados y dejados atrás sin remordimiento. Hay que cuidarlo, pues sobre todo. A veces, esporádicamente, se nos cruza un animalito y prácticamente a veces lo sentimos, ¿no? A veces un atropello como si fuera una persona humana. Por ello, transportistas en Cañete han ideado una campaña de sensibilización para conductores en todo el país con un simple y claro mensaje con el que recorren las calles. Es muy importante mantener la distancia para no atropellar a estos animalitos, ¿no? Y pido a todos los conductores que tengan mucha paciencia con estos animalitos, porque lo único que les falta es hablar. El cuidado y protección a las mascotas, no solo porque la ley sanciona el maltrato animal con penas de cárcel, sino por el respeto a la vida de estos animales, la mayoría callejeros, aún en busca de un hogar.